Mañana será el primer día ¿Y qué voy a hacer sin tu compañía? Mañana será y ya me enteré Que tú no estarás ¿Y ahora qué voy a hacer? Dime tú en qué colegio vas a estudiar Y en el recreo seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio estés No importa en la universidad No importa dónde estudiarás No importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés No importa en la universidad Nuestro amor es de verdad No importa la frontera Nos abrazamos Y en un avión de papel te escribo a Dios te amo Y en un avión de papel te escribiré que te amo El día que te invité a este concierto No sé qué sentí cuando te acercaste a mí Le comenté a mis amigos que me enamoré de ti Que viviste a escondida porque no te dejan salir Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta que yo sea para ti Es que este amor no se acaba ni se puede confundir Te quiero seriamente para compartir Es que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estés de acuerdo Tu papá y tu mamá Es que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estés de acuerdo Tu papá y tu mamá Es que un amor como el nuestro no se puede acabar Te tomaré cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apaga el sol Que no haya más dolor Y que digas no Oh, 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 oh Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es distinto al de ayer Sin ti Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo, sin ti, mi mundo es distinto al de ayer Sin ti Te tengo presente, del sol al sol Estás en mi mente y en mi corazón De sol al sol te tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentan Me gustan para mí Y es que ellos no saben quién es esa niña En mi existir Y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor Para ti Que solo soy, yo soy para ti De sol al sol, tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol al sol, tú eres para mí Pero de sol al sol, yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol al sol, tú eres la luz que alumbra mi sendero y mi existir Que tengo presente Que te quedaron loco o loco o CRISI por ti Que son la luz que tengo presentes Y ella querida pero que te quiero para mí Música De sol a sol te tengo presente Es amor yo sé que tú lo sientes De sol a sol te tengo presente Porque es algo hermoso y diferente De sol a sol te tengo presente De amor profundo siento por ti De sol a sol te tengo presente No importa lo que diga la gente Te quiero así, papá Hey, 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 hey No importa lo que diga la gente 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 No importa lo que diga la gente